Buenos días a todos y a todos. Hoy es la tercera y última sesión de estas intensas jornadas que estamos celebrando en torno al tema de la fotografía y el compromiso. En principio, la sesión de hoy es intensa, como bien sabéis, especialmente porque, entre otras cosas, son tres ponencias, a diferencia de lo que hemos tenido en días anteriores. Entonces, hoy ejerceré yo mi papel de controlador, que es un poco castrador ese papel también para los ponentes, porque estaré continuamente diciendo ¡Ey, ya hay que parar! Ya no hay que hacer más preguntas, etcétera, porque si no, esto tiene que fluir y nos tiene que dar tiempo a todos. Entonces, pido disculpas ya de antemano si tengo que estar parando luego a la gente con las preguntas o lo que sea, como he hecho en días anteriores. Como máximo tenemos que acabar a las dos y media para salir de aquí, como pasó ayer, casi a las tres menos cuartos. Pero bueno, esperemos que sea antes, por el bien de todos. Bueno, como hago cada día, en deferencia a los ponentes que acaban de llegar, voy a leer el texto introductorio en el que hago una defensa de estos cursos, para que ellos lo sepan, ¿vale? Y luego ya paso inmediatamente a hacer una presentación rápida del primero de los ponentes, que es Olmo Calvo, y la presentación de la segunda de los ponentes, que es Eva Parey, la haremos cuando le toque a ella intervenir, ¿vale? El seminario, que lleva como título, como bien sabéis, Fotografía y Compromiso, estudio de una histórica simbiosis, que es especialmente necesaria en tiempos de crisis mundial, como la que nos está afectando ahora mismo, tiene la intención de continuar el elaborado estudio pluridireccional sobre la situación de la fotografía contemporánea española, que iniciara la UCA hace cinco años, con sendos cursos de verano desde 2008 y que yo he tenido el honor de coordinar. La apuesta que la UCA ha realizado en torno a la fotografía, entendida como área de conocimiento que no solo abarca la creación artística y profesional, sino también la reflexión teórica, ha puesto a la ciudad de Cádiz en los principales foros de debate que se realizan en torno a ella en todo el Estado español, debate que no se suele extender más allá de las principales capitales del país. Poco a poco, nuestra universidad se ha ido haciendo un hueco en el mapa español de la fotografía de autor. Como se ha señalado ya, la labor permanente de la Cursala, la amplia programación de la Escuela de Formación Fotográfica de la UCA y la apuesta mantenida año tras año con los cursos de verano, están proyectando de una forma muy positiva y rigurosa la imagen de la UCA y de la ciudad en todo el mundo artístico, profesional y teórico universitario de la fotografía española. Cualquier acercamiento riguroso al medio fotográfico que se quiera realizar, y que duda cabe, reiteramos que la UCA lo tiene presente, requiere que plantee una vía de análisis múltiple y, como tal, debe abarcar ponencias que analicen la creación fotográfica desde diferentes puntos de vista. Así, si en las convocatorias anteriores las áreas de debate han versado sobre aspectos tan variados como la enseñanza y la investigación universitarias, el comisariado, la gestión y la difusión pública de exposiciones, la conservación museística, tanto de fotografía antigua como contemporánea, el coleccionismo, el mundo galerístico, la crítica especializada, la edición y publicación de libros, las aplicaciones profesionales del medio, prensa, moda, publicidad, ciencia, etcétera, pues para la convocatoria de este año, 2013, el área de debate, como bien sabemos, será y está siendo el de la fotografía y el compromiso. Entendido este último término en todos los órdenes del pensamiento humano, compromiso social, moral, ideológico, político, etcétera. Se trata de hablar de una concepción de la fotografía que la entiende a esta, a la fotografía, como una perfecta herramienta testimonial que ayude a cambiar las realidades injustas del mundo en el que vivimos. Pues, una vez dicho esto, comienzo a presentar a Olmo. Olmo Calvo, es flamante y reciente ganador del importante premio de fotografía humanitaria Luis Baltueña, será el encargado de confrontar este tipo de fotografía con las patologías sociales que nos afectan aquí y ahora. Me refiero a las que se dan en el Estado español, entre otras, a lo mejor trae más, pero entre otras es seguro. Su excelente trabajo sobre los desahucios que están ocurriendo en nuestro país, fruto de la especulación y la burbuja inmobiliaria, no nos dejará impávidos. Calvo reflexionará también sobre, en palabras suyas, cómo en fotoperiodismo, fotografía y compromiso van indisolublemente unidos. El fotógrafo tiene el compromiso de ser sincero dentro de su subjetividad. Y él cree que, además, los fotógrafos independientes tienen la posibilidad de centrar sus trabajos en temas comprometidos con los derechos humanos, la posibilidad de denunciar injusticias, mostrar realidades poco o nada difundidas y seguir temas invisibilizados más allá de las noticias puntuales que interesan a las empresas periodísticas. Personalmente, casi todos sus proyectos, piensa él, más allá de los encargos, tienen un posicionamiento muy concreto. Él ahora ahondará sobre este tema y es el de las víctimas. Y él cree que es importante reconocerlo y no caer en el falso discurso de la objetividad. Pero sobre todo eso y mucho más nos hablará ahora. En cuanto a su trayectoria profesional, pues, él comenzó a realizar fotografías en el periódico Monotov en el año 2001, mientras estudiaba el ciclo superior de imagen en Madrid. Después formó parte del grupo fundador del periódico Diagonal. Es un periódico en web y en el año 2004 lo hizo, haciéndose cargo de la coordinación de fotografía de dicho periódico. Paralelamente, continuó su formación gracias a las becas recibidas del Gobierno de Cantabria para realizar cursos de fotografía documental y de técnica digital en la fotoescuela de la Agencia COVER en Madrid y la Escuela de Fotografía Motivarte de Buenos Aires. Es importante y de eso nos hablará también su labor en una cooperativa de fotógrafos en Buenos Aires, de la que él fue cofundador en 2005. Esa cooperativa de fotógrafos sub-SUV de Buenos Aires, que trabaja regularmente en Argentina en la realización de reportajes fotográficos. Con esa cooperativa ha logrado diferentes premios internacionales, como la Bienal de Arte de Cuenca 2009, Cuenca en Ecuador, o varios premios en los Pictures of the Year de América Latina 2010. Ha publicado sus fotografías en numerosos medios nacionales e internacionales y actualmente trabaja como freelance. Si os fijáis, es una característica que hemos visto prácticamente en todos los ponentes, porque he decidido que la mesa de ponentes fuera especialmente joven y, por tanto, es una situación en la que se encuentran la mayoría. Y actualmente trabaja como freelance o asesoría publicando sus imágenes en el periódico que hemos dicho antes, diagonalperiodico.net, y en la cooperativa Argentina y en medios tanto de Argentina como Ecuador, Colombia, Francia y Alemania, etc. En fin, de todo eso ahora él nos hablará mucho más, porque yo podría ahora deciros aquí los premios que tiene, participaciones, exposiciones, etc., pero no es el momento. Vuelvo a repetir que toda la información curricular de los ponentes y de las ponentes está colgada en el campus virtual, así como un breve texto de cada uno de ellos, incluso una bibliografía, etc., etc. O sea que podéis consultar eso y, dicho esto, pues ya damos paso a Olmo para que nos cuente todo lo que él quiera contarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir y, nada, antes de nada, agradecer a la UCA y a Jesús Mikov, sobre todo, el poder estar aquí y compartir con vosotros mis trabajos y la experiencia. Y, bueno, como Jesús ha comentado, a mí me han traído para hablar sobre fotoperiodismo, fotografía documental en tiempos de crisis. Entonces, bueno, esto es un concepto bastante amplio. A mí me gustaría empezar dando un pequeño contexto. Creo que cualquier fotoperiodista o fotoperiodista tiene que saber dónde trabaja, en qué contexto está. Y creo que, bueno, nuestro contexto, indudablemente, es el de la crisis. Estamos inmersos desde el año 2006, según los informes del Banco de España. Me decía que en 2006 empezaba a vislumbrarse lo que era la crisis. El año 2008 es como la fecha de inicio y la que se marca como fecha clave para lo que es la crisis nacional e internacional, cuando empieza la explosión de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria y los despidos masivos en las empresas. La crisis nos trajo consigo también políticas restrictivas, represión de la protesta y luego también recortes sociales a todos los niveles. Y esto provocó un despertar de los movimientos sociales. Fundamentalmente, el 15M es el máximo exponente de estos movimientos sociales que denuncian la situación de crisis en la que nos encontramos. Y actualmente seguimos inmersos en esta situación, con millones de personas desempleadas, un alto grado de corrupción política, unos movimientos sociales en estado de reformulación después de las grandes protestas del 2011, y un partido político con mayoría absoluta... Igual es mi voz que distorsiona. Están muy bienvenidas a la energía, es que me dieron de desayunar muy bien. Y, bueno, nada, como decía, un partido político con mayoría absoluta de corte neoliberal que esté imponiendo un modelo ideológico de organización social por encima de las necesidades de la población y un contexto internacional en estado de recesión. Entonces, en este contexto de crisis estamos nosotros como fotoperiodistas. Yo creo que el trabajo del fotoperiodismo es amplio y engloba las diferentes realidades que nos toca cubrir y que nos toca trabajar en nuestro entorno. Nosotros podemos trabajar de forma independiente, como freelance, contratados de un medio de comunicación o una agencia. Nos puede tocar cubrir una rueda de prensa o un partido por la mañana y por la tarde una protesta social. Pero a mí me gustaría incidir precisamente en aquellos temas que afectan a las mayorías, aquellos temas que tienen que ver con las injusticias sociales y que tienen que ver con lo que ha comentado el compañero Jesús, aquello que se llama fotografía comprometida, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaría poner también en cuestión, que yo creo que no soy el único en hacerlo, el concepto de fotografía y compromiso, o el compromiso para definir un tipo de fotografía. Porque creo que en muchas ocasiones se usa como adjetivo que le resta valor al trabajo y lo categoriza por debajo o en otro plano del fotoperiodismo o del periodismo clásico. Yo creo que el fotoperiodismo y el periodismo son comprometidos de por sí, en su raíz. O sea, no necesitan ningún tipo de adjetivo, ningún tipo de calificativo para definirlos. Entonces, uno tiene que hacer todos sus trabajos de una manera comprometida y tiene que hacer todos sus trabajos con sinceridad y honestidad. Esa es la base del fotoperiodismo y del periodismo. Y, bueno, ponerle una etiqueta, creo que en muchas ocasiones se usa precisamente eso, para restarle un poco de valor. Entonces, bueno, en este contexto de crisis, yo creo que tenemos que apostar por estos temas, que se pone en esta etiqueta, ¿no?, de temas comprometidos o que tienen que ver más con las injusticias sociales y que son aquellos que afectan a las mayorías. Como hemos dicho, millones de personas en paro, gente afectada por los desahucios. Entonces, personas que están sufriendo la realidad del entorno y que, bueno, que no tienen quizá una repercusión tan grande como debería. Los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación generalistas, suelen tocar los temas de una manera bastante puntual, como noticias de actualidad. Entonces, yo creo que es importante que haya gente, periodistas independientes, freelance, que le dediquen más tiempo y le den un enfoque diferente a estas temáticas. Personalmente, pienso que los fotoperiodistas tenemos una responsabilidad social muy grande y que no podemos trabajar como si nuestras imágenes fuesen meros productos para comercializar en el mercado de los medios de comunicación. Ese es un grave error y por eso considero fundamental la iniciativa propia. Creo que muchos de los mejores trabajos que se han hecho en la actualidad, aquí en España y de manera internacional, están relacionados con personas que trabajan de manera independiente. Como ejemplo, tenemos aquí en España precisamente a varios compañeros que han hecho grandes trabajos como Manu Bravo, que ha conseguido con sus imágenes que hizo de manera independiente al principio en Siria, que luego comercializó con la agencia AP, un premio de reconocido prestigio como el Pulitzer. Luego también está el compañero Walter Astrada, que es de origen argentino, pero nacionalizado español, y que tiene un colosal trabajo sobre la violencia contra las mujeres que ha desarrollado en cuatro continentes y durante seis años. Entonces, es un trabajo impresionante que ha hecho de manera independiente, en plena crisis, pensando que ese tema merecía la pena, tenía que ser contado y eso, sin preocuparse de que de repente hubiera algún medio de comunicación apoyando su iniciativa. Luego también me gustaría mostrar un trabajo realizado por un compañero que se llama Gabriel Pecot, una compañera que es Romina Peñate y otro que es Antonio Rull, que es un multimedia llamado Gelas Gel, que es sobre la crisis en Grecia y cómo afecta a las personas migrantes. Estos tres trabajos y otro que quiero mostrar, que hice yo con un compañero que se llama Edu León, sobre la persecución de las personas migrantes en Madrid y las realidades racistas. Creo que son temas que estaban ahí, que tenían que ser contados, se han desarrollado en plena época de crisis, que son temas que están más allá de la agenda oficial y que quizá en algún punto estaban invisibilizados y que se han hecho eso de manera independiente, creyendo que tenían que tener visibilidad y sin esperar a que nadie te encargase o tener la financiación de nadie para poder hacerlo. Cada uno se la rebusca de una manera para poder llevar a cabo esos trabajos y poder darles salida. Pero lo que está claro es que si tú quieres contar una historia no puedes esperar a que absolutamente nadie te lo pida o te lo encargue. Si estás esperando a que alguien te pide el trabajo que tú quieres realizar o el reportaje que tú sueñas hacer, probablemente no lo vayas a hacer nunca, la gente no lo vaya a ver y esa realidad que tú quieres mostrar se siga quedando invisibilizada. Voy a cortar aquí y voy a mostrar un poquito los trabajos de los que os he hablado también para que podáis ver y, bueno, también comentar alguna cosita si queréis. Entonces voy a empezar con el de Manu Bravo, que me parece que es un ejemplo que en este momento tiene mucha visibilidad y mucha importancia. Es un compañero que viene muy abajo de trabajar, pues él estaba en una revista de motos ahí en Madrid y dos años de irse a Libia a cubrir el primer conflicto por esa zona. Estábamos en Madrid y él estaba en una situación de completa precariedad en crisis, ¿no? Él no tenía trabajo, él estaba ahí con una situación muy concreta y se fue a probar por iniciativa propia, le encantaba y siempre le ha gustado la fotografía de conflicto. Y dije, hostia, pues mira, me voy a ir a Libia y voy a probar, voy a intentar cubrir esta historia de una manera independiente porque nadie me va a contratar para hacerlo. Y se fue a probar. Hizo un trabajo muy interesante, tuvo la mala suerte que le raptaron, tuvo toda una historia y después hizo el trabajo en Siria que junto con sus compañeros de AP le otorgaron el premio Pulitzer. Entonces, bueno, él me ha mandado un audiovisual que le pedí para ver un poco un trabajo que se pueda hacer de manera independiente en plena época de crisis y sin esperar a que nadie te lo encargue. Gracias. 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 Amén. 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 Bueno, después de ver estos trabajos de compañeros hechos en contexto de crisis, me gustaría también repasar brevemente otras tres situaciones. Un ejemplo histórico, que es en Estados Unidos entre 1934 y 1944, la crisis en Argentina en el año 2001 y España en la actualidad. En Estados Unidos, entre 1935 y 1944, después de la Gran Depresión, surgió la Farm Security Administration, que era una administración del Estado que se dedicaba a luchar contra la pobreza y contra la falta de recursos en las zonas rurales del país. Entonces, esta gente, dentro del contexto de la Gran Depresión y de la crisis en Estados Unidos, se le ocurrió que tenía que contratar a 11 fotógrafos, además de periodistas, documentalistas en otros campos, para retratar la situación que estaba viviendo el país y que quedase para la historia. Entonces, bueno, gracias a eso, a día de hoy, nos han llegado imágenes de la situación y de la gran crisis, cómo se vivió en ese país, de la pobreza y de la situación de las personas, cómo sufrían y vivían en esa situación. Y de ahí surgieron grandes fotógrafos que también han quedado para la historia, como Walker Evans, que, bueno, es un icono dentro de la fotografía documental. Esto, por ejemplo, en el contexto de crisis en España sería completamente imposible. ¿Por qué? Porque el Gobierno, bajo ningún concepto, le interesa mostrar ni la situación que estamos viviendo ni cómo está sufriendo la gente. Claro ejemplo de ello son las fotos de Samuel Aranda, que publicó en New York Times hace muy poquito, hace unos meses, y que fueron de gran revuelo. Que, bueno, medios de comunicación con una ideología cercana al PP, en este caso, como el ABC y la Razón, sacaron editoriales criticando el reportaje fotográfico que hizo este compañero, ganador además de un World Press Photo, con una carrera envidiable y para nada que se podía sospechar de que, bueno, lo hizo con una intención u otra. Simplemente fue un encargo del New York Times para documentar la situación del país. Y estos periódicos, después de que él sacara estas imágenes y que una de las fotos fuese la portada del periódico de Estados Unidos, de una persona buscando comida en la basura con una camiseta de Barcelona, no sé si conocéis esa imagen, pues sacó unas editoriales dando lecciones de periodismo al New York Times. Una cosa increíble. Entonces, bueno, una situación como esta, un ejemplo como el que he puesto de la Farm Security Administration, sería completamente imposible en nuestro país. Es algo que me parece terrible, porque las generaciones futuras podrán conocer la crisis y la situación de la crisis gracias a trabajos independientes, también de otra gente que está inserta dentro de los medios, pero sobre todo los que más calado están teniendo son trabajos independientes que se están haciendo fuera de todo, porque si uno espera contar con el apoyo de instituciones o de grandes medios, pues no la haría nunca. La situación de Argentina en el año 2001 también me parece muy interesante, porque, bueno, es otro contexto y es otro continente, pero tiene bastantes similitudes con la gran estafa que estamos viviendo en este país. Y, bueno, en Europa en general, lo que sucede allí en el año 2001, bueno, yo también, para contextualizar, trabajo con una cooperativa desde el año 2005, yo fui ahí con una beca del Gobierno de Cantabria a estudiar, a hacer un curso de especialización en fotografía digital, y me junté con unos compañeros en la calle, nos veíamos de trabajar en el día a día y formamos una pequeña cooperativa de trabajo. Somos cinco o seis fotógrafos que trabajamos de manera asamblearia y lo que hacemos es que planteamos temas más allá de los que nos dan de comer para documentar grandes temas que tardamos meses en hacer, lo hacemos de manera colectiva, y, aparte del trabajo cotidiano de trabajar para determinadas publicaciones o trabajar por encargo para revistas de América Latina o de Europa, intentamos una vez al año, cada dos años, hacer un gran tema. Ellos ya trabajaban anteriormente, desde el 2001, que fue cuando fue la gran crisis argentina, en base a un proyecto que se llamaba Argentina Foto, que surgía de la red Indimedia, que era una red de medios independientes que estaba por todo el mundo y que, precisamente, tenía un poco el mismo concepto, de mostrar la realidad un poco desde la base, sin ningún tipo de filtro. En el año 2001 hubo una gran crisis en Argentina, hubo una gran estafa, los bancos y las grandes empresas salieron de allí llevándose millones y millones del país, gracias también a la connivencia de los políticos locales, en su momento Carlos Menem y Fernando de la Rúa, unos personajes políticos tremendos que sumieron al país en una crisis increíble y que, bueno, crearon ese contexto en el cual surgieron mis compañeros como fotógrafos y se forjaron. Y, precisamente, con un poco el planteamiento que yo he hecho aquí, de ir y contar las cosas, porque están sucediendo, creo que son importantes y deben de ser contadas, sin esperar a que nadie te lo plantee. En este caso, bueno, he traído un pequeño vídeo con unas palabras que me parece que son muy, muy importantes de escuchar, que es cómo empezó Nicolás Postomís, es uno de mis compañeros en Argentina, cómo empezó a trabajar y, gracias a, precisamente, ese contexto, él vio la necesidad de participar socialmente con sus imágenes y hace una pequeña reflexión del trabajo de fotógrafo profesional y de cómo él empezó y, bueno, cómo ese concepto es un poco resbaladizo y está bueno, pues, darle una vuelta y pensar sobre ello. Os lo voy a poner, os estoy hablando un poquito rápido porque quiero contar muchas cosas y no me da tiempo. Así que disculpadme. ¿No te asquilo que lo hago? Sí, vale. Ay, no, perdón. Ese día no solo hice fotos. Pudimos que correr, pelear, levantar gente linda, armar la mitad, y sin embargo tengo las mejores imágenes que hice en mi vida. Es un conjunto de fotos tomadas con una cámara lenta por la que entraba luz y que trabajaban los toros en medio de la zona. Esa Nicol E.M. por 100 y por 50 pesos fue la cámara que me enseñó a trabajar. Y ese día, sin darlo cuenta, fue mi primer día como reportero gráfico. A partir de ahí empecé a ganar plata con las fotos que hacía en las marchas con las calles y me ilumbraba que podría en algún momento dejarme hacer fotos del cumpleaños de 15 y otras changas que encima me estarían muy mal. Esas fotos del 19 y 20 me sacaron algunas puertas por las que me aquel entonces deseaba entrar, pero me abrieron a un mundo que había desconocido. Soñaba con trabajar en un diálogo en una agencia, pero al ver mis imágenes en las canciones, me catalogaron como fotógrafo piqueteo, por ende, en el estatuto del fotógrafo profesional. Yo ya me había quedado en el mundo de mis fotos. Lo disfrutaba y yo no estaba tan seguro de querer formar parte de ese rubro en el que algunos solo sacan fotos por dinero. Había conocido un espacio donde las fotografías tenían significado ser bien para algo. Alguna gente necesitaba de guardar esas imágenes y no podían pagar por eso. Pero eso no me hacía menos fotógrafo. Le barqué no ser nadie para la gente de un entorno cercano, familiares y otros fotógrafos que solo se creen si tienen que achar con el cariño. Me quedé en el mundo que me había adoptado y su criterio era el que no me importaba la hora de buscar mis propios fotógrafos. La página de internet de mi media, ni siquiera y combativa, era una red que te permitía en ese entonces hacer algo nuevo y de paso por parte de vos mismos. Era la herramienta de crear para los fotógrafos que podían enviar sus fotos, armarse una página personal y, por qué no, juntarse con otros fotógrafos para armar algo colectivo. El 20 de diciembre nos había enseñado que todo lo que uno suene algún día puede ocurrir. También nos haría mostrado lo potente que era la acción colectiva y poder aludir fuerzas. Me acuerdo que ese día, en medio de los saqueos, renuncié a hacer algo con la cama de mi historia, todo para preservar la auténtica razón que estaba ahí. Vivía en aquel entonces en calle Uruguay por lentes, justo la vuelta del negocio en vivo, y pasaba delante la vendida todos los días. Vendía en paradas en las calles, por esas torres, siempre miraba por la puerta a ver qué tenían de nuevo. Para el diciembre de ese año, habían colocado en un trípode una de las primeras veces visitadas del mundo. Lo tenía esa cámara abierta. Alguna vez dijeron que la habían inventado para llevar a la tienda, sin pederústica, para que los andaba a la puerta de la casa, sin tener conocimiento de esta tecnología. El 20 de diciembre, ya después del anuncio de la huida desde la Roa, la calle corriente se transformó en un gran shopping a puertas abiertas, con las cortinas metálicas de los negocios, cediendo una por una al paso de los manifestantes. Había un espíritu de camaradería impresionante. Algunos lo comparan al festejo de los mundiales de fútbol, con la sabiduría que este lo habíamos ganado nosotros, en la cancha y la que estamos con la vida. En la euforia del momento me creí, un rato frente al negocio a Nicolás esperando que le toque su turno. Cuando lo empezaron a abrir, algo en mí se negó a ir en busca de esa cámara que necesitaba, y que de alguna manera se entiende el exército. Seguí mi camino con la gente que me había cruzado ese día, pero sin la capa. Lo mismo pasó frente al Museo Mundo, cuando la gente elegía los discos que se llevaba, o grababa directamente desde el visor ese electrodoméstico. Sentía que estaban en todos sus derechos, pero me había marcado tanto ese momento, y sentí que uno aportó para la revolución, que preferí quedarnos todos con eso, para después unirarte en esa intención al que daba en estos lugares. La primera roza fue esa misma noche en mi departamento. Les mostraba los negativos recién sacados del cante y revelaron a unos amigos que estaban ahí conmigo. Ellos miraban con dificultad las tiras de películas, lloreando en el pijador y chimpando puertos. Había partes enteras de los negativos arruinados por las vienas de la cámara, pero sentí que algunas imágenes estaban estimulando en este estómico. Desde las entranas, por la calle latiendo, en unas fotos que expresaban, con sus imperfecciones, con todo su arte y fuerte. Tal vez tomen mejor fotos ahora, con una cámara en condiciones, y quizás también con el tiempo, que por él intenta, pero seguro nunca volveré a secar fotos tan buenos. Fotos con cantos de alegría, mucho asalgo, y olor a ver algo más que más. Bueno, después del testimonio de mi compañero de la crisis argentina y de cómo él empezó a hacer fotografías, y bueno, se enganchó definitivamente en esto, bueno, nos toca el turno a España. Y bueno, la crisis es el tema latente en todo momento. Hay voces críticas dentro del periodismo, dentro de la fotografía documental, que dicen que ya se ha hablado bastante, que hay muchas imágenes de esto, que es incluso aburrido, ¿no? Y yo pienso precisamente todo lo contrario. Seguimos estando en crisis, cada vez afecta a más gente y afecta a la mayoría de las personas. Y por eso debemos de seguir hablando de ello, por mucho que nos parezca pesado, aburrido, o que ya hay muchas imágenes al respecto. Es la realidad y tenemos que seguir contándola tal y como es. Partiendo de esta necesidad, nos encontramos ante diferentes problemas a la hora de poder contar historias en torno de la crisis. Una de ellas son económicas. Para poder documentar y para poder narrar aquello que está sucediendo, primero tienes que sobrevivir tú. Esto lo hablo mucho con los compañeros, ¿no? Hay tantas cosas que nos gustaría poder contar, pero también te tienes que preocupar de pagar tus facturas y de poder vivir en el día a día. Parece un tema menor, pero es un tema mayor, quizá el mayor de los temas, ¿no? El poder eso, ser independiente. Para poder ser independiente, tienes que ser independiente económicamente y te puedes poder mantener por ti mismo para poder contar las historias que están pasando otros, ¿no? El tema de la difusión. Los medios de comunicación, tal y como están, son realmente empresas periodísticas, no son medios de comunicación, son empresas de la comunicación. ¿Eso qué significa? Significa que, como cualquier empresa, quieren el máximo beneficio con la mínima inversión. Por lo tanto, su objetivo final no es el de producir información o el de comunicar, sino el de conseguir beneficios. Eso es un grave problema, porque precisamente la comunicación, la información, el periodismo, su objetivo último tiene que ser ese. Tiene que ser difundir, contar historias, tiene que ser estar ahí presente, no tiene que ser hacer números y que sea lucrativo y que cuanto más dinero te dé sea mejor. Esto nos lleva a eso, a un problema muy grave, precisamente porque la mayoría de los medios de comunicación están vendidos a la publicidad. Hay muchos temas que nunca van a salir porque no interesan. Ese no interesan, cuando tú vas a una redacción y propones un tema y te dicen no interesa, en esa respuesta está implícito eso. No va con nuestra línea, no interesa, porque a nuestros inanunciantes no les interesa. No quieren dar esa imagen y no quieren que su marca se asocie precisamente con los temas que tú estás proponiendo, aunque sean los temas que afectan a la mayoría, aunque sean los temas que está sufriendo la mayor parte de la población. Otro tema importante es cómo los medios de comunicación son realmente aparatos políticos, son aparatos de difusión política. Históricamente, todos los medios de comunicación han tenido una línea y han tenido una tendencia concreta, pero creo que a lo que estamos llegando en este país a día de hoy es una cosa que supera cualquier límite. O sea, hay cabeceras que directamente son panfletos políticos y que también sus objetivos no tienen nada que ver con la información ni con la veracidad ni la honestidad, sino precisamente con defender una línea ideológica y una línea política de aquellas personas que están financiando esos medios de comunicación, que por el otro lado son deficitarios, no dan dinero, no son máquinas de hacer dinero, muchos de ellos. Precisamente, se mantienen gracias al apoyo de grupos de presión con una tendencia política ideológica muy concreta para que sus intereses estén bien difundidos entre la población. Entonces, ese es otro gran problema que nos encontramos a la hora de poder contar historias de la crisis, el problema de la difusión. Está también el tema de la censura o de la resistencia. Si queremos cubrir situaciones de conflicto urbano, a día de hoy cada vez nos encontramos con más problemas. Yo u otros compañeros en Madrid es increíble la cantidad de circunstancias en las que tenemos enfrentamientos con la policía para cubrir determinados acontecimientos. Con la fotografía digital se supone que las herramientas están al alcance de todos, todo el mundo puede grabar, todo el mundo puede sacar fotografías, pues el control es mucho mayor. Yo no sé muy bien si tiene que ver directamente con la crisis o con algo mucho más allá, pero en Madrid, en las protestas, en las manifestaciones, a veces es más complicado el poder trabajar libremente y, bueno, yo personalmente y otros compañeros nos hemos tenido que enfrentar a situaciones muy desagradables con borrado de tarjetas, requisamiento de equipos, tratando temas dentro de la agenda oficial, por decirlo de alguna manera, y tratando sobre todo temas que están fuera de la agenda. Cuando estás tú solo cubriendo alguna historia en la que no tienes el apoyo de otros compañeros y haces algo que no... o grabas o fotografías algo que a ellos no les interesa que grabes, no tienen ningún tipo de problema en venir y borrarte el material o intentar amedrentarte para que lo hagas por ti mismo. Bueno, sobre este punto está bueno remarcar que, bueno, que si alguien no quiere que hagas una foto es precisamente la foto que tienes que hacer porque si no quiere que la hagas es por algo. Entonces, si uno se encuentra ante una situación pues eso, de conflicto, ahora precisamente hay un montón de protestas, ¿no?, con todo lo relacionado con la crisis, pues si de repente hay algún policía o hay alguna persona que no quiere que hagas alguna imagen es precisamente que tú tienes que luchar por hacerla porque seguramente está intentando tapar o está intentando evitar que tú hagas algo que tiene que ser contado. Entonces, este apunte me gusta remarcarlo. Y, bueno, llegado hasta este punto que ya hemos visto el trabajo de otros compañeros, hemos hablado de crisis internacional, de otras situaciones de crisis y de cómo se ha documentado en Estados Unidos, en Argentina, pues me gustaría mostrar mi trabajo. Es un pequeño multimedia que se llama En Crisis y, bueno, recoge cuatro trabajos. Desde el año 2010 hasta la actualidad, son cuatro trabajos que yo he hecho, uno de ellos con un compañero de Fondras Invisibles y que yo creo que muestran dentro de lo que yo he hecho hasta ahora un poquito el perfil de la crisis, con las imágenes que yo tengo. Se podría contar mucho más extenso, con imágenes quizá mejores y con temas más profundos, pero, bueno, yo es lo que he podido hacer hasta ahora y lo que os puedo mostrar. El primero de ellos está desarrollado en el año 2010, se llama Fondras Invisibles, es sobre la red a las personas migrantes y yo creo que es uno de los primeros efectos de la crisis. Siempre ha habido arredadas, siempre ha habido persecución a las personas por no tener papeles, pero yo creo que en el año 2009-2010 vivimos en ese momento un agravamiento de esta situación precisamente por eso. La crisis empezaba, había ya un par de años, se empezaba a notar la escasez de trabajo, había cada vez más personas desempleadas y había una parte de la sociedad que echaba la culpa a las personas migrantes diciendo que, bueno, que los trabajos, que nos quitaban los trabajos, que venían, que había demasiada gente. Entonces, bueno, a mí me parece, pues eso, una actitud, no sé si uno lo hace porque la han engañado, pues bueno, está bueno darse cuenta de que la han engañado y si no lo hace por convencimiento creo que es un fascista y que se lo tiene que hacer mirar. Entonces, bueno, es un trabajo que documenta precisamente eso, la realidad racista a las personas migrantes y creo que es uno de los primeros síntomas de la crisis, como hay una reacción por parte de mucha gente con un discurso xenófobo y de derechas culpabilizando de la falta de trabajo. El siguiente trabajo que quiero mostrar es el 15M que, como remarqué, es uno de los movimientos sociales más importantes que ha surgido de la crisis y que más repercusión ha tenido a nivel nacional e internacional juntando a cientos de miles de personas en las calles y consiguiendo que algunas prácticas muy sanas como el asamblearismo pues calen en diferentes círculos sociales y se replanteen las cosas de otra manera que como se estaban haciendo hasta el momento. El siguiente reportaje es sobre la lucha minera que en su momento hubo un recrudecimiento de las protestas y, bueno, los mineros pues se echaron al monte y dijeron bueno, hasta aquí basta ya de pacifismo basta ya de protestas silenciosas y vamos a echarlo con todo vamos a tirar cohetes y vamos a hacer barricadas con fuego. Entonces, me parece importante también remarcarlo porque es un punto importante de la crisis ya que la gente prueba la vía pacífica ve que no funciona salen millones de personas a las calles se consiguen cosas pero no se consigue cambiar la situación ni revertir nada en concreto y de repente pues vemos que estas personas acuciadas por la crisis no les pagan no tienen trabajo les echan de sus casas dicen pues bueno no tenemos nada que perder así que lo damos todo y el último de los trabajos es el de los desahucios víctimas de los desahucios que es bueno por el que me dieron el premio de Luz Baltueña y que muestra pues la situación de un desahucio desde el principio hasta el final los momentos clave es una historia contada a través de siete desahucios diferentes y que al principio se ve como la persona recibe la orden de desahucio en su casa como la está leyendo luego como viene la policía como echan a la gente como está en la calle y como finalmente los pisos de esas personas desahuciadas vuelven otra vez a las inmobiliarias o a los bancos y vuelven a engrosar el mismo mercado el mismo circuito y bueno son el cebo para que otras personas pues compren y quizá vuelvan a caer en la misma situación de desahucio y en la misma situación de tener que luchar por la vivienda entonces bueno después de contaros esto os dejo con el vídeo es probable que lo peor haya pasado ya esto nos puede pasar a cualquier y hay indicadores que apuntan a que el deterioro de la economía mundial y el de la economía española está portando el caer la energía se lleva de la economía Beatriz de la economía Dulce y sube la economía la economía la economía es bastante y sube la economía y sube la economía y sube y sube entonces sube el tercero el tercero y sube Fíjense que el año pasado llegaba a Canarias 2.246 personas y es que me llegaba a 196. Estaban ahí cerca del cero. Y nuestra cooperación con África funciona. África funciona. La hipoteca joven de la cocina de Mali es la mejor hipoteca joven del mercado español. No tiene comisiones. La hipoteca joven de la cocina de Mali es la mejor hipoteca joven del mercado español. Estamos haciendo lo que es necesario e inevitable hacer. La hipoteca joven de la cocina de Mali es la mejor hipoteca joven del mercado español. Y nuestra hipoteca joven de la cocina de Mali es la mejor hipoteca joven del mercado español. ¡Vamos! 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 Está nublado, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado por mis palabras, y yo aquí me voy a, ay, si te olvido el alzado. Salí para la ciudad, confiado por mis palabras, y yo aquí me voy a, ay, si te olvido el alzado. Eso no refleja más que un espíritu totalitario y social. Salí para la ciudad, confiado por mis palabras, y yo aquí me voy a, ay, si te olvido el alzado. No sé, no sé, no sé, no sé dónde está esta, aquí está, ¿eh? Este movimiento sale a la calle, además, es una violencia animado de verlo, pues, de la ciudad. Por dudas y dolorosas que sean las tareas de saneamiento, hay que hacerlas. Lo contrario sería condenar a los españoles a un larguísimo periodo de decadencia económica. Bueno, después de ver los trabajos. Como, bueno, muestras de trabajo, ¿no?, de compañeros y el mío propio ahora mismo, me gustaría terminar hablando de, bueno, de las formas de trabajar en tiempo de crisis. Que, bueno, actualmente, pues, como en otras épocas, existen diferentes formas de trabajar, que como fotoperiodista en plena crisis, y, bueno, que hay algunas clásicas y otras que, bueno, han surgido, no sé si se han surgido, pero sí que se han implementado últimamente, pues, más relacionadas con el cooperativismo, más relacionadas con trabajar en colectivo, en grupo, de una manera horizontal. Y, pues, remarcar un poco todas ellas. Uno puede trabajar para un medio de comunicación como empleado, que esta forma de trabajar, la más clásica y quizá la más difícil, actualmente, no se está contratando a casi nadie. Es muy difícil que te contraten ningún medio. Y es más, cada vez hay menos gente, porque con los despidos y el cierre de medios de comunicación, pues, cada vez hay menos gente trabajando de esta manera. El trabajar para un medio como colaborador también es una forma de trabajar, ¿no?, en estos momentos. Quizá ahora hay alguna oportunidad más precisamente por eso, porque como hay muchos medios que han echado a la gente de plantilla, pues, necesitan colaboraciones y entonces cuentan con más colaboraciones externas. Pero, bueno, también es una situación de precariedad bastante alta y, bueno, trabajar así, pues, bueno, es complicado, ¿no?, el poder mantenerse como colaborador. Tienes que estar trabajando para muchos clientes, para muchos medios o para mucha gente para poder trabajar de esta manera. Trabajar en colectivo, que, bueno, ante la dificultad y la precariedad mucha gente se junta para trabajar. Algunos de una manera utilitarista o al más puro estilo pragmático, simplemente por compartir recursos y por compartir gastos e ingresos, pero sin ningún tipo de fondo más allá. Y otra gente, pues, que se decide hacer una estructura y, de repente, trabajar con compañeros, pues, compartiendo mucho más allá de los recursos y creando una estructura, pues, con nombre, con una página web, con todo, ¿no?, e incluso con firmar las cosas con un mismo nombre e intentar pelear el día a día, pues, de una manera colectiva y tomar decisiones, qué se va a hacer, qué no se va a hacer y trabajar con los compañeros, pues, en el día a día de manera conjunta. Luego está una cosa que realmente sí que se ha puesto bastante de moda, que es el fotógrafo como marca, que es una cosa que, bueno, a ver, se contradice un poquito, ¿no?, con muchas de las cosas que he hablado y que nos planteamos con los compañeros, pero que realmente también es importante. Pues, uno asocia su nombre con una forma de trabajar o con un tipo de trabajo de unas coberturas en concreto y, bueno, uno fomenta un poquito eso, ¿no? Realmente, precisamente, con la dificultad de difundir tu trabajo que planteé antes, tenemos una gran herramienta en Internet para poder difundir lo que haces con tu posicionamiento y con tu forma de hacer las cosas. Y está bueno, ¿no?, el poder asociar tu nombre a una manera de trabajar y a unos temas en concreto, porque, bueno, te posicionas de alguna manera y la gente, cuando piensa en ti, pues, piensa en un determinado perfil. Y, bueno, para, de repente, encontrar algunos trabajos o poder participar en algunas historias es bueno, ¿no? Y es casi, casi como una salida inevitable que yo y otros compañeros estamos implementando, porque, bueno, junto con otras es una manera de sobrevivir, de poder seguir trabajando. El asociar tu nombre, pues, eso con unas temáticas y una forma de trabajar en concreto. Y luego el micromecenazgo, que también se ha puesto muy de auge con las diferentes plataformas que hay de micromecenazgo, que es, pues, eso, plantear proyectos, ¿no?, y financiarlos con la participación de la gente. Entonces, por un lado está bueno, ¿no?, porque los proyectos salen si la gente confía en ti, si tú trabajando, pues, demuestras que realmente haces cosas interesantes y que haces lo que dices que vas a hacer. Pero, por el otro lado, no sé si es complicado el dejar, ¿no?, que, yo que sé, la crisis barra con todo y, yo que sé, hay diferentes voces. Hay quien piensa que debería haber, ¿no?, un sistema de comunicación público potente con financiación, una televisión pública digna, unos medios de comunicación públicos que tuvieran financiación y que trabajaran de manera independiente, no para el partido de turno que gobierne y que, bueno, eso no es que se pelee, pero, bueno, pueden coexistir las dos cosas, pero que tampoco podemos, de repente, dejarlo todo en manos del micromecenazgo, como está pasando ahora, que todo el mundo se lanza a las diferentes plataformas que hay en España, en Europa, en América, en el mundo en general, ¿no?, para financiar los proyectos con la participación, eso, de las personas que confían en tu proyecto. Yo creo que es un arma de doble filo, hay que tener cuidado, es muy interesante. Yo, por ahora, no he participado individualmente en ninguna solicitud de micromecenazgo a través de ninguna plataforma, pero, vamos, que sí que lo estoy pensando con algunos compañeros, precisamente por eso, ¿no?, porque creo que es válido, pero que hay que manejarlo con cuidado. Y, nada, para terminar, me gustaría dejar solamente tres conclusiones, que creo que de todo lo que he dicho quizá es lo más resaltable, pero, bueno, también vosotros juzgaréis y veréis que es interesante o no y que merece la pena rescatar, pero que sí que, después de todo lo que hemos visto y hablado, me gustaría dejar constancia. Que, bueno, el fotoporiodismo es una profesión con un alto grado de responsabilidad social, que la objetividad a la hora de trabajar no existe, pero que hay que ser lo más honesto y sincero posible a la hora de informar y que muchos de los mejores trabajos surgen de la iniciativa propia y no puedes esperar a que nadie te encargue las historias que quieres contar para hacerlo. Y nada más. Y ahora se abre el turno de preguntas, críticas, improperios, varios, lo que sea. No seáis tímidos. Tímidas. A mí me gustaría preguntarte, tú cuando trabajas tienes el carnet de, me imagino, de fotoperiodista o periodista, no sé cómo va bien. Sí, porque si tú no tienes ese carnet, tienes todavía más dificultades para hacer fotos. De una manera, bueno, hay mucha gente que hace fotos pero no es profesional y demás, pero que también, bueno, hace su trabajo. Y la pregunta es la siguiente, ¿sin ese carnet tienes más dificultades o con el carnet te facilita acceso a determinados sitios? Vamos, esa pregunta. Sí, la verdad es que es un tema también que está así como muy de actualidad, con los compañeros y todo. Porque también el tema, el concepto de profesional, hay diferentes conceptos. No sé, yo el concepto de profesional lo relaciono con una formación a nivel técnico, a nivel teórico, lo relaciono con una experiencia, lo relaciono con una deontología a la hora de trabajar, con tener unos objetivos. Lo relaciono más con eso que con, de repente, pagar tus autónomos mensualmente o con tener una serie de certificados o de papeles que digan, tú eres profesional. Me parece que demuestra más una profesionalidad con los criterios que yo planteo, que son esos, el tener una formación en los diferentes ámbitos, en el plano técnico, en el teórico, una experiencia, el tener, pues eso, sobre todo, seguir también un cierto código a la hora de trabajar que el otro. Yo sí tengo un carnet del sindicato, de un sindicato de periodistas de Madrid, que intento usar lo menos posible. También allí están intentando imponer un chaleco a la hora de trabajar, pues, bueno, ha habido negociaciones entre dos organizaciones y la delegación de gobierno para imponer un chaleco blanco para poder entrar a determinados sitios a trabajar. Es difícil, ¿no? Pero yo considero que es injusto y que todo el mundo tiene derecho a informar, eso lo protege la Constitución. Es cierto que es complicado cuando en una cosa hay miles de personas, ¿no?, con cámaras, o miles no, es una exageración, pero hay mucha gente, ¿no?, con cámaras, cada uno cubriendo, pues, uno para un blog, uno para una página web, el otro para un periódico, el otro para una agencia, pero todo el mundo tiene derecho a estar ahí. Y quizá debemos de aprender también a ver la nueva realidad. El otro día lo hablábamos, precisamente, también estaba Pepe Baeza y había otra gente planteándolo. Y, bueno, realmente la situación es que todo el mundo tiene un dispositivo, casi todo el mundo tiene un dispositivo que graba y cuando pasan las cosas, pues, hay mucha gente que le apetece y quiere registrar eso. ¿Y tú quién eres para impedírselo? Nadie. O sea, es más, es una realidad, está ahí y cada vez va a ir a más, porque los dispositivos cada vez graban mejor, hacen mejores fotos, vídeo en alta resolución. Entonces, tú como profesional que intentas ganarte la vida de esto, yo creo que te define un poco lo que he dicho antes, pero todo el mundo tiene derecho a poder estar ahí, de ahí, de informar. Hay determinados sitios, por ejemplo, para entrar al Congreso, a cubrir lo que se discute ahí. Pues no puede entrar todo el mundo, pero es lógico, o sea, no puede entrar todo el mundo porque es imposible. Aplicando un poco la lógica, pero de repente una protesta, una cosa de calle, o sea, yo creo que todo el mundo debe de tener la libertad para poder trabajar y nadie es quien para decirle a otra persona que no puede grabar porque no es profesional. Eso sí, o sea, a la hora de trabajar, el acceso a determinados lugares como un cordón policial, que hay muy poco espacio, yo qué sé, hay que ver cada caso y cada circunstancia. Pero yo personalmente el carnet lo intento usar lo menos posible, me gusta pasar desapercibido, estar en los lugares y que tampoco se note que estoy demasiado y solamente le enseño cuando me lo exigen, que precisamente suele ser cuando a la policía le molesta que estés allí. Cuando de repente hay un sitio que no me dejan pasar y que me exigen que tengo que tener tal acreditación, pues no paso, hago la foto desde otro lugar. Si fotos buenas se pueden hacer desde cualquier sitio, solamente buscarle el punto y hacerla. Pero bueno, sí que es un tema que precisamente con los compañeros se está hablando mucho, el tema de las acreditaciones, que no hay ninguna de manera oficial a nivel estatal que reconozca la profesión, que bueno, está eso en pleno debate. Hablar de esto es un poco un terno pantanoso, porque yo estoy 100% con ese punto de vista de que es un derecho constitucional y que tú no puedes imponer a nadie nada y que, es más, ni puedes ni es que en que lo quieras hacer va a tener ningún tipo de resultado, porque la gente es libre y tiene sus dispositivos y va a hacer lo que quiera. Pero por el otro lado sí que es cierto que la profesión cada vez tiene menos respeto. Es una cosa que no he dicho, que tenía por aquí apuntada también, pero bueno, como estaba diciendo tantas cosas, pues he ido quitando algunas. Pero que también es cierto que un poco el respeto a la profesión en muchos ámbitos se ha perdido. Pero se ha perdido, pero no por culpa de la gente que está haciendo fotos con sus cámaras, sino precisamente es culpa nuestra. Es culpa nuestra y sobre todo de los medios de comunicación y de las empresas de comunicación, que precisamente han dado pie a ello. Hay muchos profesionales, por llamarlos profesionales, que no se comportan como tal y que dan muy mala imagen precisamente a la profesión. Luego también el tema de la gente con unas cámaras. Son los medios de comunicación los culpables de usar las fotografías y los vídeos de la gente sin pagarles y de robar ese material de internet o de usarle. No son las personas que hacen esos vídeos y esas imágenes y esas cuelgan a internet. Ellos tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y menos mal que están, porque hay muchas circunstancias que gracias a que hay gente con cámaras se graban y queda documentado para la historia. Un montón de abusos, sobre todo en el caso de abusos es lo más importante, que haya cualquiera que lo pueda grabar. Y de repente vemos que los medios de comunicación, las empresas de comunicación, se aprovechan de eso, echan a sus fotógrafos y usan las imágenes de internet. Y luego, dentro de la profesión, los compañeros cargan precisamente contra el periodismo ciudadano, que se llama. Llámalo como quieras, pero me parece una situación muy injusta, porque hacen que nos enfrentemos cosas que deben de coexistir y que es importante que cada uno exista dentro de su espacio de trabajo. Los profesionales somos importantes y tenemos que estar. La gente que está con sus cámaras y que no se considera como tal y que hace imágenes de vez en cuando, que está allí por una cosa o por la otra, o gente que está empezando. Todos hemos empezado de alguna manera. O es que la gente nació profesional. Entonces, es interesante lo que has dicho. Buenos días, Olmo. Primero, decirte que cada una de las elecciones que has hecho me ha impactado. Algunas las he vivido, como la crisis en Argentina del 2001. En ese momento estaba haciendo fotografías de rock, yo en ese momento, y no quería hacer ese tipo de fotografía. No quería registrarlo, en realidad. No quería registrar esa realidad. La estaba viviendo. Entonces, prefería... Había un montón de gente que sí lo quería hacer. Y yo, en ese momento, no quería hacerla. Llegué a España en el 2007. O sea que pude coger una parte de la bonanza española o europea. Y a partir del 2007, empecé a ver cómo España, los políticos españoles, cometían exactamente los mismos errores que se cometían en Argentina. Y vi cada uno de los pasos, cómo los eslabones iban llevando a donde está España hoy en día. Me quedo con una frase que dijiste, estar recorriendo las renas todo el tiempo, que es, cuando alguien no quiere que hagas una foto, es cuando tienes que hacerla. Agradecerte por este momento. Me has causado un montón de sensaciones. Y la pregunta es, ¿estás con algún proyecto actualmente? Sí, actualmente, bueno, sigo como freelance en manos del destino. Y, bueno, sí, me he juntado con un compañero, con Gabriel, que es uno de los vídeos que no he podido mostrar porque es un poquito largo, dura más de diez minutos, que es el de Gelas Gel, el de la crisis en Grecia y cómo afecta a las personas migrantes allí. Y, pues, nos hemos juntado en Madrid con otra compañera que hace montaje multimedia para intentar contar historias más allá de la protesta. Revisando nuestros archivos, pues, bueno, aquí he puesto una parte con el vídeo de En Crisis, pero nos hemos dado cuenta de que casi toda la crisis española se está documentando en base a las protestas que hay. Los escraches, las diferentes manifestaciones, algunas más violentas, otras menos violentas, pacifistas, de todos los estilos. Pero vemos que la imagen de la crisis que queda es precisamente eso, la protesta. Pero eso realmente es una reacción a la crisis, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias? Hay que entrar en los barrios, hay que ver cómo está sufriendo la gente, ¿no?, en carne propia, precisamente esas situaciones. Entonces, nuestro empeño es intentar contar esas historias, irnos a los barrios y crear, de alguna manera, intentar contar lo que queremos y que, de alguna manera, sea también productivo. Entonces, nos hemos planteado, pues, hacer un proyecto multiplataforma, coger diferentes temas. Hemos empezado con el tema del paro, hemos estado tres semanas con una asamblea de parados en Vallecas, en un barrio de Madrid, con una historia que hicieron, hicieron una pequeña acampada, tipo una película de Ken Loach, la verdad. Era una historia muy, muy bonita y muy sentida. Y muy de barrio. Y hemos estado, pues, haciendo un acompañamiento de dos familias, que es un perfil como muy clásico de personas desempleadas. En este caso, yo estuve con un señor que, 45 años, dos hijas, obra de la construcción en paro, hipoteca, y le llegaba el primer vencimiento de lo que no podía pagar. Entonces, queremos contar su historia para, a través de esas dos historias, mi compañero estuvo con otra familia, intentar narrar lo que es el paro, ¿no?, pero no, de repente, una manifestación de parados, o no, de repente, una protesta ante un banco, que de eso hay mucho material y es importante hacer, pero ya somos muchos haciendo eso. Entonces, de repente, también, irse un poquito más allá, dedicarle más tiempo y unas cosas un poco más reflexivas. Entonces, yo estoy con eso y después con el trabajo de Médicos del Mundo, que tengo que hacer con la beca de trabajo, que, bueno, lo quería desarrollar aquí, al final por una serie de historias no lo puedo hacer, y voy a ir a Bolivia a hacer una cosa de maternidad, con la población aymara, en el Distrito de La Paz, allí, pero bueno. ¿No tienes ninguna pregunta, Jesús? ¿Sí? Vale. Y creo que voy a mostrar el de Fronteras Invisibles, mejor, que es el que hicimos con el compañero Cometo León y que documenta ahí. Gracias. 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 Gracias.